Y respecto a los hechos de violencia que se vienen registrando en Celendín, Cajamarca, estamos aquí en la oficina de Gana Perú para conocer el punto de vista del vocero de la bancada, Freddy Otaro. Congresistas, quisiéramos conocer su punto de vista, qué es lo que viene ocurriendo allá, dónde ya se reportan hasta este momento la muerte de tres personas. Bueno, primeramente me sentí opés a los familiares de las víctimas, muy apenados, hogares enlutados. Y nos preocupa porque el presidente Santos, al ver debilitada su posición, anunció que podía correr sangre en Cajamarca. Nosotros llamamos a la población a la paz, a la tranquilidad, al diálogo, y a no dejarse arrastrar por posiciones violentistas. Y a Santos le decimos, escucha a su pueblo, escuche a Cajamarca que masivamente está pidiendo diálogo y quiere paz. Ahora, él ha respondido a través de su cuenta de Twitter, por ejemplo, que esta es una responsabilidad, lo que acontece, del gobierno, de que no se cumplió la palabra en Cajamarca. No, ni de usted. Hay tres policías heridos de bala, o sea, les han disparado. Hay locales públicos destrozados. Siguientemente alguien tiene que asumir su responsabilidad. Han agredido a matar a los policías, que disparan con arma de fuego a un cuerpo para matarlo. Por lo tanto, que no pretenda buscar chivos expiatorios y que asuman su responsabilidad. ¿Aquí hay una responsabilidad directa del presidente de la región Cajamarca, creerá usted? Eso se terminará en las investigaciones. Yo creo que en todo caso, al menos, han asusado. Y alguien ha hablado, ¿no? Días atrás de que podría correr sangre. Ya lo anunciaron. Porque al debilitarse su movimiento, al darse cuenta a la población de no... y haber tomado decisión de dejar estas posiciones extremistas, ellos tenían que buscar hechos violentos, hechos luctuosos, para poder mantenerse vigentes. Y, lamentablemente, han causado la muerte de tres peruanos y han mutado tres hogares. ¿Qué le diría usted a la población que en este momento está viendo esta situación que se presenta en su localidad, en Seléndino? Apostar por la paz, apostar por el diálogo, apostar por el desarrollo del Perú, de los más pobres y de Cajamarca. Muy amable, muchas gracias. Son las expresiones de Freddy Botarra, bolsero de la bancada parlamentaria de Gana Perú. Eduardo Lindo Coyantes, RPP Noticias.